Ya lo sé, ya lo sé, aunque quiera no puedo volver Y entender por qué me fui de lo que más quería ¿Dónde quedan todos esos días? Siento que me falla la memoria He intentado escribir otra historia Pero se me queda toda medias Porque ya no estás, ya no estás en ella Dí que, dime qué piensas Lo mismo que yo, lo mismo que yo Dime que, dime que no hay nadie mejor Que yo, nadie mejor que yo No sé qué es real y qué me invento Quiero pensar que aún estoy a tiempo De volver a donde quiero estar De poder dormir con tranquilidad Que estés aquí y ya no te vas Poder reducir la velocidad A veces pienso en mí, pero no puedo más Y cuando pienso en ti, solo quiero ir Tengo que aceptar Que todo cambiará No voy hacia atrás, si me pongo mala No voy hacia atrás, si me pongo mala Lo mismo que yo, lo mismo que yo Dime que, dime que no hay nadie mejor que yo Dime que, dime que no hay nadie mejor que yo Nadie mejor que yo Dime que, dime que, dime que yo Dime que, 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 dime Gracias.